Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hoy traigo un vídeo muy especial para mí. Está dedicado para personas como vos uno de los peores dolores que podemos pasar los seres humanos. El ninguneo, el rechazo y el desprecio de otro ser humano. Sí, aunque no lo creas, sí que eres imposible de olvidar. Y quiero que hablemos exactamente cómo es que se da este proceso. ¿Cómo puede ser que yo esté pasando por todo esto? Si de todas maneras yo me esforcé, tenía buenas intenciones, sigo teniendo buenas intenciones, sigo deseándole lo mejor en muchas ocasiones, pero por momentos también tengo estas emociones contradictorias en donde me enojo con esa persona. La recuerdo o lo recuerdo con bronca. Recuerdo lo que me hizo una y otra vez y no le puedo perdonar. No me sale del alma perdonarle si me ha engañado, si me ha mentido, si me ha estafado de alguna manera, si me ha dicho una cosa por otra, si he sufrido manipulación. Realmente no me sale del alma, entonces esas emociones también están ahí. Es normal que en algún momento empieces a sentir ganas de que esté en tu mismo lugar. Que se dé cuenta lo que perdió, que se arrepienta. Y todo esto al final yo lo veo como situaciones ilusorias, actos casi mágicos, no son reales. Y te voy a decir por qué no son reales, ¿no? Porque nosotros estamos ahí queriendo que de alguna manera nos validen o volver a recuperar nuestro valor y que se den estas situaciones pareciera que resuelven todo nuestro dolor del momento, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a dejar ahí de lado porque no funciona así, no tiene sentido que le dediques tanta energía a este tipo de pensamientos. Pero si te voy a decir qué es lo que es real y qué es lo que sí funciona en estos casos. Hay una verdad que básicamente es innegable. Cuando alguien no valora lo que tiene, no entiende lo que tiene al frente. O bien no está preparado o preparada para apreciarlo. Será que no está viendo eso que yo estoy entregando, no está pudiendo verlo con claridad. Eso también puede pasar. También puede pasar que la persona no esté en una etapa de conciencia que pueda notar eso. No está lista para recibir. Esa persona no quiere recibir. A esa persona no le interesa lo que tienes para dar. Lo que le has dado no le interesaba. Mucho menos significa que todo lo que hayas hecho por esa persona haya pasado desapercibido. Eso también quiero que lo tengas en cuenta porque muchas veces pensamos, bueno, si no está entendiendo o si no lo ha entendido, no lo puede ver y no lo puede apreciar como tal, todo lo que yo valgo como persona, entonces significa que pase desapercibida por la vida de esa persona. Sin embargo, tampoco va por ahí. Puede no notarlo como tal e igual no has pasado desapercibida o desapercibido. Esa persona que no te valoró no va a poder olvidarte porque has impactado en la vida de él o de ella de una manera que fue única. Nadie va a poder reemplazarte a ti como tal. Tu esencia y cómo sos como persona y lo que has entregado no se puede reemplazar como tal. A una persona con buenas intenciones, ¿no? Me refiero a eso. Que sé que lo has tenido porque lo has dado todo realmente. Has intentado de muchas maneras que esto funcione. Has intentado estar en paz con esa persona. Has intentado comprender cuál es su punto de vista. Has intentado ponerte en sus zapatos, incluso teniendo en cuenta hasta sus traumas de infancia. Conoces toda su historia probablemente. Le has contenido demasiado. Le has sostenido hasta donde pudiste. Y todo eso es muy difícil de encontrar allá afuera. Ya sabemos que cuando salimos al mundo la gente está muy egoísta. La gente está muy narcisista. Está cada uno en la suya. No están tan solidarios y entregados al mundo, entregados a los demás. No es tan fácil encontrar a alguien que reemplace esta parte tuya que has entregado en esta relación. Y por eso también es que digo, el impacto de esa cosa auténtica que has ofrecido va a ser muy difícil de reemplazar. Finalmente cuando intentan justamente hacer ese reemplazo o intentan quizás, si hablamos de una personalidad narcisista, buscar ese suplemento en otro lado, ¿no? Y todo ese combustible que le dabas por otro lado. Y con lo que se encuentran en el mundo real no llega a ser muy parecido ni siquiera, no le llegan ni los talones a lo que vos llegabas a entregar en su momento, ¿no? Y ese también es un punto muy importante a la hora de quizás volver a encontrar nuestro valor y poder abrazar ese valor. Estas personas generalmente están ahí como pisoteando, devaluando justamente el menosprecio, el ninguneo, no solamente con las acciones sino con las palabras. Cuesta sacarse de encima todo ese diálogo interno que ha estado empapado también de esas acusaciones, ¿no? De que no es suficiente, de que no ha sido suficiente. Da lo mismo, digamos, lo tuyo, que rápidamente yo puedo encontrar otra persona que me dé lo mismo que vos me das. Pero igualmente esta persona se ha quedado por mucho tiempo en tu vida, por ejemplo. Entonces hay como ciertas contradicciones y sin embargo nosotros es como si no pudiésemos ver por momentos esas contradicciones incluso en esta forma de devaluarnos, ¿no? Pero nos quedamos quizás con un diálogo interno muy autodestructivo y con frases y con cosas que nos han dicho estas personas justamente. Y está un poco ligado a lo que te decía antes de que la gente afuera está muy egoísta, muy narcisista, muy en la suya, no son personas tan empáticas, la mayoría de personas no están trabajando en sí mismas, no están haciendo una buena terapia, por ejemplo, no están reflexionando acerca de sus conductas. Si vos ves estos videos me imagino que estás constantemente tratando de mejorar y de cambiar. Eso no es tan fácil de encontrar. En el mundo de hoy creo que desde siempre ha sido así porque el desarrollo personal no es algo tan tan poco popularizado, pero no es como que la gente está muy metida en eso realmente y quieren generar cambios en su vida. Sí, hay mucha gente que sí, pero la mayoría no. Entonces es bastante difícil encontrar a alguien que sea tal cual como tú eres. Imposible. Pero encontrar a alguien más o menos que se asemeje a lo que daba y es bastante complicado. Y es por eso que es inevitable que en algún momento recuerden todo lo que vos entregabas en esa relación, que recuerden todo lo que diste por ellos y que no sientan realmente una carencia y una ausencia que cala hondo. Y estamos hablando no solamente de que me reemplazan con una pareja nueva, te pueden reemplazar con otra actividad que hagan o con otras personas, con otras amistades, con conocidos, digamos, otras cosas que distraen por ahí de que ya no estás. En ese sentido también es bastante complicado porque todo lo que nosotros entregamos desde la autenticidad, desde la profundidad, porque viene desde sentimientos muy profundos. No se puede reemplazar ni con hobbies, ni con cualquier persona. No se puede reemplazar con fiestas, no se puede reemplazar con ciertas distracciones, aunque los intentemos. Y digo, a veces somos nosotros mismos los que estamos tratando de distraernos y de sacarnos de encima ciertos recuerdos y lo intentamos con todo esto y no funciona. Entonces, ¿qué te hace pensar que le va a funcionar a esa persona también? Y otra realidad innegable también humana es que las ausencias siempre duelen y siempre se terminan sintiendo. Nosotros quizás desde un lugar más emocional lo vivimos, ¿no? Vos extrañas a alguien, te duele que no esté esa persona en tu vida, te duele el extrañar a alguien, te duele. Pero también están las personas que por ahí no es de un lado emocional, pero sienten la ausencia porque esa persona rellenaba algo en su vida estaba con una función ahí en su vida y cuando dejan de estar se empieza a sentir porque hay algo ahí que no está funcionando como antes. Por ende, es casi ineludible que en algún momento esa parte incluso de la función que cumplías en su vida empiece a hacer un ruido. Empieces a aparecer en sus pensamientos, en sus recuerdos, incluso tratando de vivir las mismas o similares experiencias con nuevas personas, que ahí yo creo que es donde uno más siente la ausencia de alguien. Vas a ser recordado, vas a ser recordada y esto va más allá de tratar de pasarle el dolor que está sintiendo ahora a esa persona. Como te decía, ¿no? Como un acto mágico sacarte ese dolor de encima y que ahora lo tiene la otra persona y que con eso vamos a equilibrar el universo. Ahora sí se va a hacer justicia, ¿no? Una vez que sienta lo que yo estoy sintiendo. También pasa esto, ¿no? Que en la comparación, justamente, cuando hay un choque fuerte entre lo que vos le habías entregado a esa persona y te reemplazan por otra e intentan recibir quizás lo mismo. Primero que ¿por qué esta nueva persona va a dar exactamente lo que vos le has dado? Esa persona no sos vos. O sea, no tiene tu esencia, no tiene tus intenciones, no tiene tu corazón, tu mente, no tiene tus planes, tus proyectos, los proyectos que tenías con él o con ella. Estamos hablando de un mundo totalmente diferente, ¿no? Y como te decía antes, ¿cuántas probabilidades hay de que se encuentre a una nueva persona con los mismos valores que tenés vos? Con la misma esencia. Va más allá esto de ser empático porque yo sé que por ahí hablando del tema de las relaciones con narcisistas, con personalidades narcisistas, solamente van a buscar a otras personas que son empáticas. Y esto en realidad es una teoría. O sea, obviamente que sí, si uno se muestra amable, se muestra abierto, se muestra dispuesto a ayudar al otro y probablemente seas un blanco atractivo para una personalidad narcisista. Tú sabes muy bien lo difícil que es reconocer banderas rojas o banderas verdes al principio de un vínculo. ¿O no? ¿Qué te hace pensar más allá de todo lo que uno pueda pensar de los mitos, ¿no? Acerca de la inteligencia de estas personas manipuladoras que se van a dar cuenta de quién es empático, de quién es narcisista y van a descartar rápido? Las cosas no son tan así. Muchas veces estas personas también se encuentran con otros manipuladores o con otro tipo de personalidad quizás muy poco disponible emocionalmente, que también de eso hay bastante. Ya te podrás imaginar el choque fuerte de realidad cuando creen estar frente a una persona quizás empática y después hasta incluso se terminan cruzando con alguien que es igual que ellos. Eso nadie te lo puede asegurar. Y en esos momentos, créeme que te van a extrañar como nunca. Incluso las personas manipuladoras, incluso las personas narcisistas, porque van a extrañar justamente ese combustible que vos le dabas como persona empática que estaba ahí y que estaba entregando su tiempo, su energía, que estabas disponible emocionalmente justamente, que eras incondicional incluso a ese nivel. Quiero que te imagines simplemente ese escenario y lo fácil que es caer en esos escenarios porque todos, todos estamos vulnerables a encontrarnos con personas que son máscaras, personas que no son honestas, que no son auténticas. Quizás vos decís, pero yo soy auténtica, yo soy auténtico, yo me muestro tal cual soy, como las demás personas no. Y muchas personas realmente no son así. Y no todas es por una cuestión de que son malas personas o de que tienen mala intención. Muchas personas tienen estas máscaras, cualidades así defensivas, bien fuertes, donde no se muestran tal cual son. Por una cuestión defensiva justamente, por una cuestión de afrontar el ser lastimados nuevamente, es muy probable que se encuentren con ese tipo de personalidad. Y no con alguien que más o menos replique quizás tu esencia como personalidad empática o como alguien sensible, como alguien que está disponible para el otro. Y yo sé que has dado muchísimo en ese vínculo. Por eso es que quiero que puedas levantarte desde ahí, porque eso no se puede reemplazar. Al menos no se puede reemplazar tan fácil. Somos únicos, así que eso en sí no se puede reemplazar como tal. A mí nadie me puede reemplazar como tal. Y así con cada una de las personas. Pero aparte de esa verdad universal, está el hecho de que no está tan fácil encontrar gente buena allá afuera. Encontrar gente de buenas intenciones allá afuera. Así que por eso quédate súper tranquila, súper tranquilo, que hay muchas más probabilidades de que se encuentren o con alguien que sea muy similar a ellos o a ellas. Que parezca una cosa y después sea otra. Que se encuentren con alguien que simplemente no está tan disponible emocionalmente. Porque de eso hay un montón. Y es lastimoso. No me parece algo tampoco para reírse como tal. Simplemente es una verdad. Y si esto te ayuda a entender, a entender de verdad, el lugar que ocupás en la vida de una persona, cualquiera sea, que se cruce contigo, me parece importante mencionarlo. Las personas en general nos acordamos de lo que hemos tenido cuando lo perdemos, cuando nos falta, cuando tenemos una carencia justamente en eso. Cuando conscientemente esta persona trate de reemplazarte con alguien más, ahí se va a dar cuenta lo difícil que es. Que no era cuestión de chasquear los dedos. Que no era cuestión de que salía allá afuera y ya encontraba a alguien como tú eres. Con lo que tú entregas. Que esto va más allá de lo material. Me estoy refiriendo siempre a las intenciones. Al hecho de que dedicaste tu vida quizás a esa persona. Dejaste de hacer cosas para dedicarle tu tiempo a esa persona. Eso, nuevamente, no lo hace cualquiera. No cualquiera está disponible a ese nivel. Y si él o ella tuvo la posibilidad de tener a alguien así en su vida y lo dejó ir, te dejó ir. O peor, te rechazó. Te ignoró en un momento muy difícil. Decidió descartarte. Decidió dejarte de la peor manera. Decidió maltratarte y empujarte a que seas tú quien se salga de esa relación. El error es de esa persona. Y eso es muy importante que puedas entenderlo también. Porque nos quedamos muchas veces con esa culpa de yo seguramente habré hecho algo. Porque me lo ha dicho tantas veces que yo debo haber hecho algo. Y a veces hasta ni siquiera tiene lógica. Y lo sabemos. Pero acá emocionalmente es como yo siento que algo hice. Algo tengo. Hay algo malo en mí. Por eso es que quiero que te quedes tranquila. Tranquilo. Tu parte más subjetiva de todo ese valor. Que es todo lo que vos has alimentado estos años. Con tus acciones. Con tus buenas intenciones. Con eso que has ofrecido incondicionalmente. Que no quiere decir que no esperes como tal nada a cambio. Sino que realmente no había una segunda intención. Solo compartir. Y todos esperamos eso de que retorne, digamos, ¿no? De parte de nuestros seres queridos. Así que está perfecto. Ese valor en algún momento va a quedar más en evidencia. Pero antes que eso pase a los ojos de esta persona. O de cualquier otra persona que no te haya valorado en tu vida. Quiero que puedas entenderlo. Que puedas empezar a entenderlo tú. Que puedas empezar a interiorizarlo. Que puedas empezar a sentirlo. Uno de mis más grandes consejos siempre es que en esta etapa donde uno está muy confundido emocionalmente. No caigas en esa trampa de querer ir a demostrarle tu valor a esa persona, ¿no? Ponerlo en su lugar. Ponerle en su lugar. Demostrarle que vales. Demostrarle que estás bien. Aunque en el fondo no estés bien. O sea, no caigas en esas trampas. Porque eso no solamente que a los ojos de las otras personas no te hace ver como una persona de valor. Sino al contrario. Nos estamos mostrando débiles. Más vulnerables quizás de lo que estamos, ¿no? O sea, porque estamos siendo susceptibles a esas emociones. Si has estado con una persona manipuladora, mucho peor. Porque es desde las emociones que te manipulan. Así que te ven actuando de esta forma y dicen, la tengo ahí comiendo de mi mano. No lo hagas. Trata de pensar en esto que sí es una realidad y esto pasa con el tiempo. Y hay que tener paciencia. El hecho de que como semilla te hayan plantado en una tierra seca, si no pudiste crecer ahí, no quiere decir que no tengas un valor como semilla. Cuando la semilla es plantada en tierra fértil, cuando estás en un lugar donde te valoran, donde ven esa luz, donde aprecian eso, donde respetan eso, donde le dan un buen lugar, donde se cuida eso, créeme que ahí sí vas a florecer. Recontra vale la pena esperar ese lugar, esperar esa persona y no conformarse con cualquier tierra infértil. Muchas gracias por mirar hasta el final. Te mando un abrazo enorme y ojalá que este vídeo te sirva mucho. Te voy a dejar otro por acá y nos vemos la próxima.